El Padre, escucha bien, agárrate el corazón, y si quieres levanta los brazos, no, no cierres tus ojos. El Padre, el futuro, es la fuente. El Padre es invisible y desconocido, como lo es el futuro, excepto cuando toma forma y se hace visible en el Hijo. Es al Hijo, al presente, a quien vemos y escuchamos y conocemos, a quien vimos, escuchamos y conocimos. Y es el Hijo quien por siempre revela al Padre, quien hasta ahora y hasta aquí es invisible y desconocido. Lógicamente hablando, el Padre, como lo es el futuro, es primero. Pero no es primero, cronológicamente, porque el Hijo existe desde que Dios existe, pero el Hijo, el Logos, se hace humanidad. Y como dice el Autón inspirado, estaba con Dios al principio. Dios obra en y por medio del Hijo. Y es por el Hijo que Dios Padre entra a ser parte de nuestra humana experiencia. Juan 10.30, Jesús respondió, Yo y el Padre somos uno. Y Juan 12.45, y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Y Juan 14.9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. E hijo, hija, el Espíritu Santo nos llega del Hijo, porque Él lo dijo, cuando yo me vaya, yo enviaré. Sí, el Espíritu Santo nos llega del Hijo, aun cuando el Hijo no es la fuente o origen del Espíritu Santo, el Padre es la fuente y origen de tanto el Hijo como del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como lo hace el pasado, siempre, obra de forma invisible, continuamente nos influye en relación al Hijo, nuestro presente, y nos ilumina sobre el Hijo, nuestro presente. Esa es su gran función. El Espíritu Santo nos auxilia para que vivamos en la relación íntima que debemos vivir con el Hijo, a quien conocemos y en relación al Padre, a quien anhelamos ver un día en todo, aleluya, el esplendor de su gloria. ¡Gloria y víctores adiezan los cielos y que para ti, si le vives, haya dicha y paz! ¡Hijo, hija, de todas mis Pascuas de Navidad y mis Pascuas floridas! Te anuncié al inicio que el Señor en mí te quiere, te quería elevar a las alturas, aunque para eso, y yo creo que lo ha logrado el Señor, aunque para eso tuviera que confundirte como ha estado haciéndolo. Te dije que el Señor te quiere elevar a las alturas para luego depositarte dulcemente en un pesebre para adorar a quien sin mucho comprender anhelas por siempre vivir. Ese a quien anhelas adorar y a quien tienes debiera siempre vivir, se llama Jesús, Jesús Cristo, la palabra, el logos, el verbo de la humanidad, nacido una noche buena como esta. Y ese Jesús, nuestro presente, ese Jesús, el logos, es Dios como Dios es Dios. Jesús es igualmente Dios como lo es el Padre y como lo es el Espíritu Santo. Como afirma el autor inspirado de Juan 1, 1, 1. Al principio ya existía la palabra, el verbo, y la palabra, el verbo estaba con Dios, hijo o hija de la Navidad. La palabra, el verbo, el hijo estaba con Dios, igual a Dios, Segunda persona del misterio trinitario. Hijo, hija, amor mío, escucha, esta noche buena, es buena. ¿Sabes por qué? No porque nos ha nacido un niño, sino porque el niño que nos nació es Dios. Igual a Dios, igual a Dios, por siempre a Dios, es buena porque el niño que nos nació es la palabra, el verbo hecho humanidad. Es buena esta noche buena porque el niño que nos nació es nuestro presente. El presente que conocemos y amamos y vivimos y anunciamos y que nos lleva hacia el futuro, hacia el Padre de la gloria por la acción maravillosa del Espíritu Santo. Gloria a Dios en los cielos y paz a quienes viven en su querer, vítores a Él. Hijo, hija, de mis pascuas navideñas y mis pascuas floridas. Escucha, te lo digo bajito. Jesús, Jesús, Jesús es eternamente Dios. Jesús es igualmente Dios. Jesús es esencialmente Dios. Jesús desde lo eterno es Dios. Jesús en igualdad es Dios. Jesús en lo que hace que Él sea quien es, es Dios. En su naturaleza, desde lo eterno, Jesús es Dios. En sus atributos, desde lo eterno, Jesús es Dios. Jesús en su persona, que es persona divina, Jesús es Dios. Juan capítulo 1, verso 1. Al principio, ya, 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 existía la palabra, el verbo. Y la palabra, el verbo, estaba con Dios. Y la palabra, el verbo, era Dios. En Jesús, en Jesús, ay, agárrate el corazón con una mano, el brazo libre, levántalo. Cierra tus ojos. En Jesús, hombre perfecto, yace la naturaleza divina. En Jesús, se reúnen todas las características de la divinidad. Las características de Dios. Todo lo que Dios es, Jesús es. Todo lo que Dios hace y obra, Jesús hace y obra. Todo lo que Dios posee, Jesús, aleluya, posee. Jesús Cristo es Dios. Dios, mírame, aunque agarra tu corazón. ¿Existe? Te hago la pregunta. ¿Existe, o mejor dicho, es Dios por derecho propio, independiente de cualquier criatura? ¿Es Dios sin principio ni fin, existente de por sí, increado? ¿Existe, o mejor dicho, es Dios por derecho, o mejor dicho, es Dios por derecho propio, independiente de cualquier criatura, sin principio ni fin, existente de por sí, increado? ¿Existe, o mejor dicho, es Dios por derecho, o mejor dicho, es Dios por derecho propio, independiente de cualquier criatura, sin principio ni fin, existente de por sí, increado. Gloria al primer nacido de la noche buena.